Bien, después de que Carol encienda, creo que es el tren, supongo, va a estar en el lugar en 4 horas. No tan importante. Bien, los detallitos, básicamente está diciendo que el obispo y los doctores van a recogerlo. Bien, Joyce, vamos a irnos. Hola, Tomo. No. ¿Qué? No jodas, esto tiene que ser un... Tiene que ser una broma. No, puede ser. Esto tiene que ser una broma, chicos. No puede ser. No, no puede ser. Es mucho Es mucho Chico lo que esta diciendo es Esta diciendo que puede volver No jodas No No Que paso aca Esto tiene que Esto es mucho Esto es demasiado Que proceso Desperto Esto es mucho No Esto es demasiado para procesar Que es esto A ver acabamos de comenzar No inventes Si seguia un poquito mas Podia haberlo terminado perfecto No esto es mucho para procesar Que paso aca Ay dios santo No Quien es ese tipo Que hace aca No puede ser Chabon A ver dijo algo demasiado bueno El tema del hongkai Sellaron Al gran enemigo de la humanidad En la luna Un lugar donde La humanidad puede llegar fácilmente Tiene todo el sentido Pero lo que dijo ahí es que Es posible que vuelva Hay posibilidad Osea Queda Honkai Pos Por lo que vi Vamos a seguir No se Hay mucho para procesar Esto es demasiado Que 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 desastre Chabon Es mucho para procesar Que fue eso Que Como esta vivo No tiene sentido Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Está diciendo que ya están a cierta distancia Y que No hay ningún problema Cualquier cosa Ahí se armó la pelea sobrado Me parece que el tipo A ver Es que no puedo llamarlo Entonces esta muerto ¿Quién es? No se me ocurre Pero es que era él El tema es que Se lo llevó a la fuerza Ahí tuvo que haber pelea de ley Quieras o no Eh Vas a tener que venir conmigo Le dijo Uy ¿Qué hacemos ahora? Bueno Quiere investigar las cosas atrás Lo entiendo Pero Es demasiado para procesar Tomar un descanso Bien 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 Entonces ahora Weld No va a llegar Che pero es mucho para procesar Chicos ¿Qué onda con esto? Bien Si aún falta Uff Perfecto Tengo una misión secundaria de Carol Pero se lo voy a hacer por mi cuenta No le den bola Vamos por la principal Nací estando lista La actitud me gusta Pero con lo que hice al principio Ya la cago Por supuesto Estoy listo Bien A ver Para avanzar Dios Es que me cuesta Me cuesta Pero vamos a hacer esto Para avanzar bien Vamos a dejar un toque de lado Lo que vimos recién ahora Porque si no la voy a estar arrastrando Hasta el final del video Y hasta el siguiente Y así y así Vamos a dejarle un toque de lado Voy a quedarme con el misterio Hasta que lo resuelvan Pero es que en serio Hay mucho misterio Hay mucho para procesar Pero voy a intentar dejarlo de lado Y vamos a concentrarnos en lo que estamos ahora Hay muchas anomalías en este lugar En el Saint Fontaine Lo que ya sabemos Ahora sí Ahora sí se entiende Lo que es Bueno, a parecer hay más alguien acá Supongo Bien Nuestro encuentro con Wel Y todo lo que pasó hasta ahora Se puede decir con seguridad Que es cosa de Una organización O un enemigo De la raza humana Hasta ahí todo bien Ahora lo entiendo porque lo vi A este tipo que Bueno, se parece a Opto Le voy agarrando la mano por suerte Así que vamos bien Bueno, creo que resumiendo Bien, esto me gusta Igual no tenemos de otra Pero creo que resumiendo Tenemos que ir directamente a este lugar Y investigar que es lo que está pasando acá Porque si no, esto no se termina más Uy, me saca varios A ver Uy, me saca tres Bueno, no importa, saben No importa cuántos niveles me saqué De todas formas Quiero un poquito de dificultad Aunque no hay mucha dificultad En todo esto Simplemente los enemigos Hacen un poco más duro y nada más Perfecto Vamos a ir al lugar Perfecto Bueno, creo que sabes cuál es mi posición en todo esto Estaba diciendo básicamente que La opinión se dividía en dos Uno que decía que deberíamos esperar refuerzos Y el otro que deberíamos ir directamente A pasar a la acción Sí Pero Solo solo esperando No es que no es nada Ay, Dios mío, me está dando mala espina. Primero que nada, por lo que dijo el tipo ese que se parece a Opto, vamos a decirlo así por el momento. Y ahora esto, lo entiendo, pero es que simplemente no quiero esperar que, bueno, llegue una ayuda milagrosa. No quiero volver a pasar todo eso. Ay, me trae malos recuerdos, ¿qué les puedo decir? Incluso si tengo que decirlo, el pelear por todo lo hermoso de este mundo, lo haré realidad. Bueno, está tomando la frase de Kiana, acaba de referirse a ella. Ah, ¿qué puedo decir? Perdón el silencio, es que esa frase lo es todo, chicos. Muchas veces se trivializa, simple, esa frase, pero es realmente una frase que me encanta. Mientras tenga alguien que proteger, esta espada no descansará. Bueno, Dios mío, perdón, es que me quedó muy hermosa frase. La banco, nada más. Bien, que no se ponga tanto en peligro, se lo está diciendo como amiga, no como obispo. Bien, me preocupo. Bien, y también vas a volver junto con tu equipo, ¿entendido? Pienso lo mismo, pero a ver, no lo mencionen ya, porque si no me vuelvo loco. Y una cosa más, es que este sujeto no puede ser Opto Apocalipse. Yo también pienso lo mismo, pero es que puede pasar cualquier cosa acá, qué sé yo. Así que es necesario que sea consideración, que no tenga consideración, tan simple. ¡Ay, madre santa, que la frío! ¿Uso la última? Uy, me equivoqué. Bien, la relación se está haciendo más fuerte. Estoy en la duda si usar mis poderes o no, porque si vamos a entrar, quisiera guardar todo lo posible, ¿saben? Bien, con cada paso que daba aparecía un monstruo, así que acá tiene que aparecer un boss, por supuesto. Y es el mismo de antes, me cago en la... ¡Uy! Eso no es un bug, ¿no? Es la misma habilidad del monstruo este. Perdón, estaba leyendo lo que decía. Básicamente tengo un checkpoint, creo que es lo que dice ahí, si pierdo. Pero a ver, si no se escapa otra vez, porque no entiendo qué es lo que pasó antes. Creo que... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para, para! A ver, a ver. Si, si, si he evado... A ver, vamos a hacer dos. No voy a guardar. No sé por qué estoy guardando los poderes. Pero no le saco nada. Ahora sí estoy viendo la diferencia de nivel. ¡Ay! Che, a ver, ¿se puede saber qué es lo que me está atacando desde arriba? Ah, mira, 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 mira. No me quiero acercar eso. Encima tengo a May con poca vida, me cago. Me comí dos golpes y me bajaron toda la vida. Dios, es tan complicado vas a hacer, hermano. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿A dónde vas? ¡Ahora, ahora, ahora! Bien. Ahora. ¡Me encanta, Sulti! ¡Ay! Bien, vamos a usar todas las combinaciones posibles. Ah, mira. Bien. Bueno, esto se va a tardar un poco, ¿saben? No puede ser tan difícil, por el amor de Dios. A ver, se nota claramente la diferencia de niveles. Es muy duro. Pero son tres niveles. ¿Será porque es así el nivel o es un jefe? A ver, me estoy tardando bastante. No sé en qué minuto empecé el nivel, pero yo voy minuto nueve. O sea, creo que de ley me tiré más de cuatro minutos en esto. Pero a ver, no puede ser tan duro. ¿Y qué onda con... ¿Qué onda con el patrón de ataque de este monstruo? Pero bueno, no sé en qué se basa todo esto. Pero supongo que se nota la diferencia de nivel. Supongo que también debe ser porque es un jefe. A ver. ¡Dios santo! No, pensé que se terminaba. No, en serio, brother. Es broma, ¿no? ¡Dios! Dios, 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 Dios. Encima me ataca... A ver, a ver. Creo que fue mala idea. Bien, 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 bien. No, digo mal. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Sí, malo, pero es que este... ¡Ay, Dios! ¡Me estoy comiendo! A ver, a ver, le queda poca vida. No puede ser que me cueste tanto. Bien, bien, bien. A ver. Esa cosa, esa cosa que hace. ¡Me caga! Bien, 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 bien. Vamos, bien, bien. No quiero tocar el piso. Espera, espera, espera. No tengo que tocar el piso. ¡Dame un descanso! Bien. A ver, tengo que cambiar a Carol de ley. Con Carol es la cosa. Bien, ahora. ¡Ahora, ahora! Bien. Ahora, ahora, a ver. Es con todo, es con todo. Más daño, más daño. Necesito más daño. Vamos, vamos, vamos. Antes que se... ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¡O qué duro! ¡No sé! ¡No sé! Eh, pará, pará. Me alejo por las dudas. No va a ser que se le ocurra explotar. Dios santo, ¿qué fue esto? Bueno, ahora sí creo que se empieza a notar un poco la diferencia de nivel, ¿eh? Supongo que se basa en eso, pero es bastante duro el jefe. Bien, algo está pasando. Es una trampa. ¿Cómo? Eh... Lo que plantaste no está funcionando. ¿A qué se refiere? ¿Plantó algo? ¿Un camino? No, era eso lo que quería decir. Quiero... Bien, aparecieron unas escaleras cuando... Ah, o sea... ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿What? A ver, está diciendo que aparecieron unas escaleras apenas derrotamos al monstruo. Es una trampa. Supongo que se lo vamos a ver ahora, ¿no? Eh... No me sorprendería. Después de todo fue muy oportuno como aparecieron los monstruos. Así es, al parecer nuestro enemigo nos está observando todo este tiempo. Bien, esto es malo. Es posible que esté bien preparado. ¿Qué? ¿Qué pienso? Estoy en la duda totalmente. ¿Qué hacemos? Yo no vi la escalera, pero supongo que la vamos a ver ahora, ¿no? Bien. Es que sí, no tenemos otra opción. ¿Qué les puedo decir? Es mejor ir a lo seguro. Eh... Tenemos que ir. De todas formas, esto no terminará. Bueno, si no, esto no terminará. Es que no tenemos elección. Vamos por la primera. No tenemos elección. Me gusta, ¿no? Creo que tenemos que ir. Bien. De todas formas, vamos a prepararnos. Bien. Ah, aparecieron estos dos ahora. Vamos a darle, a ver. ¿Carol? ¿Su dispositivo funciona bien? Sí. No hay problema. ¿Aquí te haces un beso? ¿Aquí te haces un beso? Funciona perfecto. Incluso saludó a Teresa. Bien. ¿Aquí estás? ¿Estás listo para el combate? Eh, no, che. ¿Qué pasa? Si aparece un jefe más difícil que ese último, se me complica. Porque, a ver, eh... Me tardé bastante. Eh, vamos. No tengo opción. Let's go, Gold. El veredicto. 2.0. Eh, ¿saben qué? El día de hoy no tengo mucho tiempo. Lo siento mucho. Pero igual, creo que avanzamos bastante bien, eh. Eh, primero con eso del principio fue una total locura. Hay mucho para procesar, pero como siempre les agradecería. Sin spoiler. El día de hoy no tengo mucho tiempo, pero ya mañana es fin de semana. Igual, estoy grabando esto día cualquiera. Subiría día cualquiera de esto. No lo sé. Pero bueno, mañana ya tengo más tiempo. Así que yo le doy mañana con todo. Espero que les haya gustado. Espero que estén disfrutando de esta historia. Y los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.